Empezamos hablando de La Paz Fútbol Club, que nació con el propósito de generar a través del deporte perdón y reconciliación. Su nombre surgió de la visita del Papa Francisco a Colombia y casi a tres años de su fundación, el equipo tiene un plan ambicioso, ser parte del fútbol profesional colombiano. ¿Cómo va ese proceso? Paula Fresneda nos cuenta. El 21 de septiembre de 2017, Día Mundial de La Paz, este club recibió su reconocimiento deportivo. Hoy cuenta con 24 jugadores, varios de ellos actores del conflicto armado en Colombia. En este momento tenemos 11 muchachos que son víctimas directas del conflicto, de desplazamiento forzoso, y cuatro jóvenes que están en su proceso de reinserción a la vía civil. Desde el 2018, el club ha manifestado su interés de convertirse en un equipo de fútbol profesional colombiano y la posibilidad está más latente que nunca. Se presentó nuevamente la solicitud de pertenecer como afiliados a la DIMAYOR y es nuestro anhelo. Creo que contamos con toda la capacidad de poder desarrollar no solo el proyecto, sino también implementar una metodología que nos permita una estabilidad en el fútbol profesional colombiano. Además del equipo de mayores, La Paz está trabajando a la par en otros tres proyectos. ¡Lo hizo! ¡La Paz de Bogotá! Pues tenemos también la creación del equipo de fútbol femenino, que es uno de los grandes objetivos que tenemos, y un equipo sub-20, al igual a unos semilleros de formación deportiva, no solo en Bogotá, sino a nivel nacional. La Paz es asesorado por el exfutbolista español José Manuel Casado y la empresa Casado Sports Management. El equipo actualmente está inscrito en la Liga de Fútbol de Bogotá y de lograr su ficha, se convertiría en el séptimo equipo bogotano, pues en la capital han encontrado todas las herramientas para soñar en grande. El tema podría ser discutido en la asamblea de DIMAYOR del próximo 24 de julio y esperan que en 2021 ser profesionales sea una realidad.